Fede, Kande, Ro, ¿dónde están todos? No hay nadie aquí, hoy es el cumpleaños de Zoe. Ya lo sé. Y vos no estás invitado. Claro que sí. Va a ir la abuela de Walter, todos, todos los invitados. ¡Silencio! La película va a empezar. 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 Gracias. 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 había no bautizados al pedir protección contra el mal la fecha se conozca en el pecho y voy a pedir que descubran un poquito aquí aquí se van a ser más fácil oremos Dios, Dios poderoso y eterno que enviaste a tu hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás del espíritu del mal que nos quisiera pasar de las comienzas el espíritu del mal el espíritu del mal y el espíritu del mal el espíritu del mal para que nos figuemos las terras las terras Vito a aquel, me acompaño con tu corazón para pedir que agua reciba la bendición de Dios. Renuncia a la tierra. Renuncia a la tierra. Renuncia a la tierra. No lo apuesto a Dios. Renuncia a la tierra. 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 Amén. 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 Gracias. 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 Si nunca sentí este nuevo estilo es vida de tu amor que duele hasta morir, duele hasta morir. Carnavales en pleno invierno, cancioncita divina, pañuelos para el adiós y que Dios no lo permita. Quiero vivir a tu alrededor, ¿acaso no lo ves? ¿Cuándo te vas queda todo al revés? No tengo que volver si nunca me fui, siempre dimos una vuelta más antes de dormir. No voy a abandonar si nunca cumplí este sueño fiel de nuestro soñador que sueña hasta morir. Sueña hasta morir. Siempre dimos una vuelta más antes de dormir. Este canto añil de pájaro cantor, este nuevo estilo es vida de tu amor. Este sueño fiel de loco soñador que sueña hasta morir. Cantas hasta morir. Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Avechos! 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 ¡Gracias! Para de amarte, ¿por qué no podía olvidarte? Desde el día en que te vi, soy yo El que solo vive soñando, que también te estás enamorando De mí, que hay que ver mi que me rompa, lo que pasa De mi, soy yo, con los ojos de su bella, casi me mata Y si tú y yo ya estamos aquí Ey, DJ, póngale la música que le gusta Su hermana que se mueva y se va a bailar conmigo, solo conmigo Ey, DJ, póngale la música que le gusta Su hermana que se mueva y se va a bailar conmigo, solo conmigo Ey, si nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo Ey, DJ, la repito otra vez, ey, hoy la contigo otra vez Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo Ey, DJ, la repito otra vez, ey, hoy la contigo otra vez Ey, DJ, la repito otra vez, ey, hoy la contigo otra vez Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va a bailar conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va a bailar conmigo, solo conmigo Ey, DJ, la repito otra vez, ey, hoy la contigo otra vez, ey, hoy la contigo otra vez Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va a bailar conmigo, solo conmigo Ey, DJ, póngale la música que le gusta Su hermana que se mueva y se va a bailar conmigo, solo conmigo Ey, DJ, la repito otra vez, ey, DJ, póngale la música que le gusta No, 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 ni, no, 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 no Póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baila contigo, solo contigo ¡Eh! ¡Eh! Póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baila contigo, solo contigo ¡Eh! ¡Ya está! ¡No venimos más! ¡Eh! ¡No venimos más! No matter how hard I try You keep pushing me aside I can't break through There's no talking to you It's so sad that you're leaving It takes time to believe it But after all it's said and done You're gonna be the Lord of all Do you believe in life after love I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough I really don't think you're strong enough now Do you believe in life after love I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough now What am I supposed to do To sit around and wait for you to sit around and wait for you I can feel something inside me to do I really don't think you're strong enough now Do you believe in life after love I can feel something inside me to do I really don't think you're strong enough now Well, I know that I'll get through this Cause I know that I am strong And I don't need you anymore I don't need you anymore I don't need you anymore No, I don't need you anymore Do you believe in life after love I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough now Do you believe in life after love I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough now Do you believe in life after love I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough now Do you believe in life after love I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough now Do you believe in life after love The first theme, rap, begins A la cueca del tres, a la una A la dos, rap y dupe Ve a la tres ¡Voy a la tres, ve! ¡Voy a la tres, ve! Voy a la tres, ve. Voy a la tres, ve. Ven a tres, ve. Ven a tres, ve. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, yeah. 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 Oh, yeah.